Las mejores empresas paseñas participan del premio empresarial La Paz Líder 2012 y con tu asistencia tú puedes ser uno de los jurados. La cita será del 10 al 19 de agosto en el Salón de Eventos Acuazul que queda en la calle Estados Unidos número 1218 entre Guatemala y San Salvador. Asiste y elige a la empresa de tu preferencia, tu voto vale. Y no solo eso, habrá música en vivo, sorpresas, premios y mucho más. Ven y ayuda a elegir a la empresa Líder de La Paz. Organiza la Oficialía Mayor de Promoción Económica con la fuerza de la iniciativa y el nieque del emprendimiento. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.